de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, que gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIP en Morelos, Dora Ivonne Rosales Sotelo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cuánto duran el encargo los comisionados presidentes? Porque ahora usted encabeza esta importante posición, ¿no? Así es, bueno, esta labor es de dos años, es el encargo que estamos como presidentes. Correcto. ¿Qué puede hacer ahora como comisionada presidenta en comparación con Mireia Arteaga, con el doctor Vázquez? ¿Cómo va cambiando y qué sello le pone cada titular del IMIP? Así es, bueno, pues este trabajo es muy importante porque el colegiado de tres, pues es un trabajo que es darle continuidad y seguimiento a los trabajos que ya hemos venido realizando. Muy importante es que en estos años tenemos proyectos de los cuales, bueno, pues es mucho en el enfoque del trabajo con la ciudadanía, con las personas de a pie, que bueno, pues este derecho fundamental lamentablemente todavía no tiene la posición que tendríamos que tener. Y digo lamentablemente porque es un derecho que todos los ciudadanos tendríamos que saber. Cuando llegamos a los lugares preguntamos si saben qué es el IMIP y pues son muy pocos los que levantan la mano. Sí. Pero bueno, pues el trabajo está, ¿no? El trabajo, honestamente nos hemos ido o trabajando más en cuestión a la sensibilización, perdón, con los sujetos obligados. Sí. Eso es muy importante porque pues si no hay transparencia, si no hay sujetos obligados que ya tengan el tema, pues ya muy introyectado a decir, a ver, ahora sí vamos a tener que, no solo porque exista una ley, sino por convicción, el trabajo pues va muy avanzado en ese sentido. La continuidad de estos trabajos, bueno, pues al interior del instituto han habido capacitaciones que fue el tema que se trabajó muy arduamente con la maestra Mireia Arteaga, el capacitarnos porque estamos en un momento de transición de la ley, de la homologación de la ley general. Esta transición ha sido verdaderamente pues un trabajo arduo porque ya traíamos inclusive términos, ¿no? Lo que era antes consejeros, hoy comisionados, las capacitaciones, las evaluaciones hoy son verificaciones, entonces todos estos cambios pues tienen que ver mucho con la capacitación. Correcto. Mencionaba sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados de proporcionar información que es de carácter público? Bueno, son todas aquellas personas que reciben dinero del erario público y que, bueno, pues también realizan actos, ¿no?, de, de, con respecto a, bueno, de tomar decisiones y, bueno, todas estas decisiones, este, es en relación a, pues, todo el aparato gubernamental. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo, este, los ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos. ¿También sindicatos? Así es. Porque antes había una cierta opacidad con ellos, ¿no? Se está trabajando ahorita con capacitaciones y, pues, esas capacitaciones no han sido nada sencillas. Hasta el momento tenemos 25 sindicatos que ya estamos trabajando el tema de la plataforma nacional en el cual ellos tienen que subir la información con respecto a sus obligaciones y, bueno, pues, no ha sido nada sencillo. Tenemos sindicatos que todavía estamos ahí. Hay resistencia. Hay resistencia y, bueno, pues, hasta el momento tenemos 178 sujetos obligados que ya los, ya, inclusive, ya están publicados. Pero, bueno, no, anteriormente teníamos 136. Hasta el día de hoy son 178, pero vamos a seguir trabajando y no solo nos vamos a quedar con esos 178. Y hace, ¿cuántos, 10 años que nació el INMIPE o cuánto? Nueve años. Nueve, ya casi para 10. Al principio era impensable todo esto, ¿no? Así es. Los alcances, las atribuciones, el número de los objetos obligados. Y, además, una cosa que usted ha trabajado mucho, la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia. Que sea automático, que no sea por obligación, que no tenga a alguien que pedir información pública porque no me la quieren dar en otro lado, ¿no? Sí, así es. El tema del culturizar estos términos que, bueno, que hoy lo platicamos mucho en el instituto es que no sea una moda, ¿no? El tema de la transparencia, sino que realmente sea algo de, sea un tema de convicción. Pero, además, algo muy importante, son temas que debemos de traer de casa, ¿no? O sea, trabajarlo desde con los pequeños. Ese trabajo ha sido también para los tres comisionados muy importante el trabajarlo con los pequeños, ¿no? En las escuelas tenemos proyectos muy interesantes, como es el dibujo de cómo ven la transparencia a ellos, ¿no? Cuando llegamos a un aula y platicamos de la transparencia, pues, en realidad los pequeños tienen más noción, ¿no? O sus dibujos. Sí. Ha sido muy difícil el de poder elegir un dibujo con estos términos. Y cómo ellos lo visualizan, porque ellos lo ven desde el interior. Ellos lo ven como una situación de, sus dibujos son como más allá de lo que para nosotros vamos entendiendo y lo relacionamos con la ley y con algo que debería de ser por ley y por obligación. Sí. Ellos no. O sea, es la forma de interpretación. Es más, en un sentido de, este, pues, algo que debe ser nato. Lo ven natural. Para ellos es natural. No tienen la malicia o el dolo de ocultar algo porque es malo o feo o negativo, ¿no? Así es. Así es. Y, bueno, además ellos son como muy transparentes porque cuando entramos con estos, este, con estas pláticas, este, de manera automática ellos ponen ejemplos. No es que ser transparente es cuando, si decimos, sí, si mis papás se pasaron un alto, es, sí, nos pasamos un alto y mamá, ¿sabes qué? O si yo rompí el florero jugando, no digo que fue a otra persona. O sea, sí lo hice, yo asumo. Así es. Cosas tan simples, pero tan trascendentes, ¿no? Trascendentes y que, bueno, pues, que al final estos temas y, bueno, la forma de pensar de los niños, tenemos mucho que aprender de ellos. Totalmente. Ellos nos reeducan. Pues es el tema del día de hoy, la rendición de cuentas, la transparencia, la nueva comisionada presidenta del INIPE, su plan de trabajo, la cultura en general de los servicios públicos y más adelante, al regresar a Morelos Trabajando, le vamos a platicar cómo andamos en cumplimiento de los famosos sujetos obligados, qué nos puede comentar, además de que más adelante platicaremos del nuevo sistema de anticorrupción. No se vayan, regresamos enseguida a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy hablamos de transparencia con la nueva comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, comisionada presidenta Dora Ivón Rosales Sotelo. Me decía que hay 178 sujetos obligados que pertenecen a estancias públicas que, como usan recursos públicos de nuestros impuestos, tienen que hacerlo de manera transparente. ¿Quiénes son los más cumplidos, comisionada presidenta? Bueno, ahorita estamos precisamente en las verificaciones, lo que antes era evaluaciones, las verificaciones son diagnósticas, esas verificaciones en el sistema nacional así hubo un acuerdo y en todos los países pues estamos en esa misma sintonía. ¿Por qué verificaciones diagnósticas? Bueno, porque la plataforma nacional, que es donde subimos todas las obligaciones, ha tenido una serie de inconsistencias y nosotros tenemos hasta el 15 de agosto para ver cuáles siguen, si siguen habiendo inconsistencias y en algún momento dado, hoy con estas nuevas obligaciones, con los nuevos formatos, con las tablas de aplicabilidad y con todos estos instrumentos normativos, bueno pues ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en todo el país, ¿para qué? Bueno, pues para que esas obligaciones pues de alguna forma pues se sigan subiendo como lo establece la ley. Sí. ¿Por qué lo menciono? Porque hay sujetos obligados que veníamos trabajando en Morelos de una manera muy continua, ¿no? Porque realizábamos cuatro verificaciones, cuatro evaluaciones al año. Hoy solo la ley nos dice son dos verificaciones al año. Ah, sí. O sea que ahí podríamos decir que hay como un cierto retroceso. Sí, claro. Sin embargo, bueno, pues el aumento de los sujetos obligados y el aumento de obligaciones, pues también ahí hay esa situación en la que tenemos que analizar muy puntualmente. ¿Por qué? Si antes con un sujeto obligado nos tardábamos cuatro horas, hoy nos estamos tardando un día. Bueno, nosotros iniciamos el 10 de julio con estas verificaciones y lamentablemente pues hay muchos sujetos obligados que hasta el momento pues no tenemos uno que anteriormente la ley nos manejaba el 80%, hoy la ley nos dice es el 100% y si tú no cumples el 100%, bueno, pues ya te harás, será sancionado. Bueno, la ley también nos dice que bueno es el 100%, en la primera verificación si no cumples y te hace falta el 1%, entonces tendríamos que irnos a 20 días para que subsanen esa información que les hace falta. Sí. Y bueno, pues pasan los 20 días y todavía les falta información tienen 5 días más. Ya después de esta temporalidad los sujetos obligados ya serán sancionados. Ajá. Y muy importante, ¿por qué? Pues porque estamos en este proceso en el cual para los sujetos obligados en este tiempo, en esta transición o en ese tiempo que bueno, que se está normalizando, en el que se estaba trabajando con la herramienta de la plataforma, en realidad nosotros pensamos que hubo como una situación de confiarse de que estábamos trabajando en los instrumentos normativos, en el sistema nacional, en los acuerdos, en la herramienta y demás. Y bueno, pues definitivamente no tenemos al día de hoy un sujeto obligado que bueno, que esté cumpliendo al 100%. Cabe mencionar también que en el sistema nacional, en la plataforma, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ellos nos están enviando de manera continua los números de registros que a nivel nacional se está subiendo con los sujetos obligados. Nosotros estamos en el sexto lugar. ¿Morelos como Estado? Como Estado estamos en el sexto lugar. Pero bueno, aún y con este número de información y bueno, pues los registros que se están teniendo en esta plataforma, todavía tenemos algunas limitantes. partidos políticos que bueno, que si hay cierta opacidad, que bueno, siguen teniendo ahí algunos, alguna resistencia. Otros, bueno, por desconocimiento. Y también cabe mencionar que en los ayuntamientos, el hecho de estar continuamente cambiando a los titulares de las unidades, también esto, pues no nos va atrasando el trabajo. Y nuevamente se tiene que capacitar. Entonces, si el INIPE ya había capacitado por primera vez y bueno, ya había un avance, tenemos que regresarnos nuevamente. ¿Qué pasa con quien no cumple? Si en reiteradas ocasiones no subsana, de plano no proporciona, hay quejas de los ciudadanos o de las instancias que revisan la Contraloría, ustedes mismos, ¿qué opciones tienen para obligarlos a que cumplan? En este momento, con las verificaciones diagnósticas, no están vinculadas a una sanción. Estamos trabajando en el sistema nacional para poder detectar áreas de oportunidad. Sin embargo, es un llamado a la ciudadanía que también pueda entrar a la plataforma nacional y verificar que la información que requieran o que necesiten y que si no está en la plataforma de algún sujeto obligado que estén buscando, pues ya también hay otra figura para con la nueva ley, que es la denuncia ciudadana. Entonces, hoy un ciudadano dice, bueno, yo quise buscar tal información y no la encontré. No me la dieron. No me la dieron. O más bien no está en el portal. No está en el portal de esta instancia, no hay ayuntamiento, por ejemplo. Así es. Entonces, bueno, ellos ya pueden hacer la denuncia directamente con el IMIPE y en ese momento, bueno. ¿Y si ni siquiera al IMIPE le responden? Si puede ser, ¿no? No, realmente nosotros, inclusive en el sistema nacional, estábamos con esta polémica de ya hay denuncias ciudadanas. Nosotros tenemos seis denuncias ciudadanas. De estas denuncias ciudadanas, en otros estados decíamos, bueno, si no son vinculantes con la sanción, las verificaciones, ¿aceptamos o no aceptamos las denuncias? Para Morelos son aceptadas las denuncias y se le pide a la entidad, al sujeto obligado, que suba la información que se le está requiriendo. De no ser así, será sancionado. ¿Cómo se sanciona? Muy importante. Anteriormente la ley se sancionaba al titular de la unidad de transparencia. Sí. Hoy no es solo el titular de la unidad de transparencia. Pues no. Porque el titular decía, bueno, es que a mí no me la entregan. No me la proporcionan, ¿no? Y yo ya la pido y, bueno, aquí están mis documentales y demás. Entonces, hoy es que haya persona que tenga esta información, ¿será sancionada? ¿De qué forma? Bueno, primero son con medidas de apremio de, te estoy pidiendo la información y es importante que lo entregue, ¿no? Y, bueno, en este proceso puede llegar, podemos determinar que la persona lo remuevan de su puesto. ¿Tanto así? Tanto así. Ah, pues mire, qué importante saber los alcances, no porque sea lo deseable. Lo deseable es que hay una cultura, una apertura, nada que ocultar, pero si no se dan, que cuenten con las herramientas. Vamos a la pausa, es la última y regresando más del tema a que ahora será el sistema estatal anticorrupción en armonía con el sistema nacional que ya está en vigor. Es el tema de Moisés Trabajando. No le caen. No le caen. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión que semana a semana quiere, a través de los canales de las frecuencias públicas de Morelos, llevar hasta ustedes la información a los protagonistas de este cambio, de esta renovación y de este avance como sociedad y como gobierno en temas tan fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, se acaba de aprobar una ley de datos personales que es fundamental y que ni siquiera nosotros como ciudadanos a veces conocemos los alcances y la importancia que tienen. Sí, así es. Efectivamente, la Ley General de Protección de Datos Personales se aprobó el 26 de enero. A partir de esta fecha, nosotros en los estados teníamos ya la obligación de, pasando seis meses, que fue el 26 de este mes, ya homologar la ley general a cada uno de nuestros estados. Muy importante porque, bueno, pues esta ley es protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Y, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Principalmente es que, bueno, pues nos da las bases y procedimientos para poder garantizar la protección de los datos personales. Sí. En el sistema, pues nosotros, en la implementación para que, bueno, poder trabajar con los lineamientos, pues ese es el gran reto que tenemos en el Sistema Nacional de Transparencia, que es, bueno, pues trabajar con los lineamientos junto con lo que es la Comisión de Protección de Datos Personales en el sistema. Sí. Este, bueno, ya nosotros a partir de que ayer se publicó, este, aquí en nuestro estado la ley, tenemos uno de los transitorios, bueno, entonces que tenemos 60 días para trabajar nuestro reglamento interior y, bueno, pues ya a partir de ahí, bueno, seguir avanzando con este tema de gran interés. Muy bien. Ahora, se ha hecho un gran esfuerzo ante la exigencia de la sociedad de un combate efectivo a la corrupción, de no impunidad, de no ver excesos, como estamos viendo en Veracruz, en muchos sitios, y se, con sus jalones y estirones en el poder legislativo, se avanza en el Sistema Nacional Anticorrupción, en Morelos se armoniza en el marco jurídico y comienza a operar, creo que con cinco instancias, ¿no? La Fiscalía, el INIPE, la Contraloría, ¿cómo estamos inmersos en esto? Sí, aquí hay algo muy importante, porque estos actores ya hemos venido trabajando con esos aspectos para el combate a la corrupción, desde nuestras trincheras, ¿no? Sí. En el caso, bueno, algo muy importante con estos actores, que también va a ser el Comité de Participación Ciudadana. Los ciudadanos, sí. Es muy importante porque nosotros hemos venido trabajando con otros proyectos, que es Plan de Acción Local, que ese es un proyecto muy interesante, y que lamentablemente la participación de los ciudadanos no es como nosotros quisiéramos. A veces entendemos que es el hartazgo que tenemos ya en general, la desconfianza, la poca credibilidad. Sin embargo, pues va a ser un proyecto muy interesante. El papel del INIPE, bueno, pues es precisamente que lo que ya venimos trabajando con el tema de las verificaciones, es la base, porque es la transparencia, es el acceso a la información, y bueno, son los trabajos que nosotros estaremos ahí ya estableciendo en este sistema estatal anticorrupción. ¿Qué es lo que más pedimos como ciudadanos? ¿Qué queremos saber más en su experiencia como consejera, ahora comisionada, y ahora como comisionada presidenta? Sí, una de las preguntas que es el pan de cada día es las nóminas, ¿cuánto es lo que están ganando los servidores públicos? ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Los POA, los proyectos operativos anuales, también son parte de las preguntas que son constantes. Además, bueno, de toda la parte administrativa, pues también son de las acciones que se están realizando en cada una de las entidades. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el alcalde, ¿qué está haciendo? ¿Cuánto se está gastando? Es lo que todo el mundo nos preguntamos, pero sí, esa es parte, ¿no? Y lo menciono porque con él, bueno, con el Ayuntamiento tuvimos ahí una situación de más de 40 mil solicitudes de información que le hicieron. ¡Ah, caray! Y para nosotros y MIPE se convirtieron en más de 13 mil recursos de revisión. Esto es... ¿Y en qué estatus se encuentra? ¿Se han cumplido, ha respondido la Autoridad Municipal de Cuernavaca? Sí han... Bueno, esto es... Lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, porque además la cantidad no les está permitiendo como ir contestando, que hay preguntas que son repetitivas, ¿no? Sí, sí, sí. Se tiene que depurarse también. Se tiene que depurar. Sí hay contestación, sin embargo, pues la cantidad es lo que nos está haciendo, tanto para el Ayuntamiento, para con nosotros, pues es un tema inédito, es un tema complicado. Sí. Porque además no solo son los recursos humanos, ¿no? Que ahí en el INIPE todos estuvimos ahí, pues echándole montón. Tienen que entrar al trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, ese es uno de los aspectos que, bueno, que por poner un ejemplo, ¿no? Que es de los municipios que más les preguntaron. Yo no sé, y es una opinión quizás a título personal, hay avances en Morelos. Además del sexto lugar nacional, creo que internamente, sobre todo a nivel del gobierno del Estado, han transparentado las escuelas que tienen REBOE, el Registro de la Iglesia Oficial. Se abre un portal específicamente para obra pública, que es un tema muy sensible también, ¿no? Se busca abrir las inscripciones vía internet. O sea, como que hay pasos que nos dan esperanza de que estamos en el buen camino. Pero, ¿cuál es la percepción dentro del INIPE? ¿Si es así o seguimos todavía con algunas tareas pendientes? No, realmente para nosotros es ver que el llamado a este tipo de proyectos, como es precisamente lo de la plataforma, para ver qué es lo que se está realizando, tiene que ver con gobierno abierto. En gobierno abierto nosotros realizamos un ejercicio muy interesante con el gobierno del Estado, que es el de plan de acción local. Este plan de acción local fue, a nivel nacional, estamos dentro de los tres primeros ejercicios en cumplimiento con este proyecto. Es interesante. Y en este proyecto, precisamente, es en el que nos faltó ahí la participación de la sociedad. Es por eso que estamos como en el tercer lugar. Muy importante sociedad. Si no, estaríamos más arriba. Así es. Hay quienes dicen que estos espacios deberían de ser ocupados por políticos, o deberían de ser ocupados por gente del sistema. Yo sí sería mi llamado a la sociedad a que realmente se inmersan en estos temas, porque son muy importantes, y que, pues, ¿por qué no encabezar lo que de alguna manera, en lo que en algún momento uno piensa, a mí me gustaría realizar, ¿por qué no estar aquí realmente realizando? Entonces, creo que hay muchos avances. Hay estados que con el tema de las verificaciones y con el trabajo que estamos haciendo con los sujetos obligados, pues Morelos va, desde la ley que teníamos anteriormente, era una ley avanzada, porque ya teníamos como sujetos obligados a los partidos políticos. Sí, y en otros lados, no más, no pasa. Que es su primer ejercicio en los estados. Para nosotros, ¿no? Que falta ahí voluntad política, bueno, eso sí es una realidad. Y aquí existe esa, ¿no? Sí, aquí ya lo teníamos, y bueno, pues seguimos dándole continuidad. Desde que los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial, antes de que fuera obligatorio, ¿no? Así es. Su 3 de 3, el de conflicto de interés, la fiscal, etcétera. Así que hay avances. Pues, comisionada presidenta, mucho gusto y muy agradecido de que esté con nosotros. ¿Alguna reflexión final para el auditorio de lo que pueden esperar de su encargo de dos años ahí en el INIPE? Sí, bueno, pues empezamos con estas verificaciones muy importantes. Nosotros ya en nuestra página del INIPE tenemos ya nuestro calendario de los sujetos obligados que van a ser evaluados, verificados y, bueno, pues las puertas abiertas para la sociedad en general, para medios de comunicación, para que vean cómo es el proceso. Y ese es un tema de rendición de cuentas. Entonces, es muy importante que también nos den seguimiento y que se apeguen a los trabajos que estamos realizando, porque, bueno, pues son trabajos que, pues ya con el trabajo de los comisionados, la maestra Mireya Arteaga y el doctor Díaz, pues son trabajos que se le sigue dando continuidad y que, bueno, pues que hoy estamos ya, pues, ponderando, pues, estos trabajos con ejercicios ya más en relación con la sociedad y sobre todo con la rendición de cuentas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por venir otra vez y éxito en su encargo. Muchas gracias. La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Dora Ivonne Rosales Sotelo, aquí en Morelos, trabajando. De esta forma llegamos al final de esta emisión. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima.